Estoy tomando Pero decisiones convenciéndome a mi mismo de que ya no me enamore Y es que sigo tomando consejos para que algún día pueda yo llegar a viejo Estoy tomando Pero decisiones convenciéndome a mi mismo de que ya no me enamore Y es que sigo tomando consejos para que algún día pueda yo llegar a viejo Estoy tomando decisiones en mi vida tomando varios consejos para olvidarte querida Sigo yo aprendiendo a no creer en tus mentiras Se aprende de mucho valorando la autoestima Mi experiencia en el pasado me ha cambiado Por personas que dijeron siempre estar a mi lado Y vaya que me he equivocado Prefiero estar solo que estar mal acompañado Dicen que el alcohol nunca te resuelve nada Pero tampoco me ayuda el estar tomando agua Yo tengo la culpa por dártete la entrada A ese corazón que creyó en tus palabras Al amor, ni todo el amor, ni todo el dinero La atención que merezco yo, eso va primero Y no soy egoísta, valoradme lo que quiero Arranco yo la página y escribo un cuento nuevo Estoy tomando, pero decisiones Convenciéndome a mí mismo de que ya no me enamoré Y es que sigo, tomando consejos Para que algún día pueda yo llegar a viejo Estoy tomando, pero decisiones Convenciéndome a mí mismo de que ya no me enamoré Y es que sigo tomando consejos Para que algún día pueda yo llegar a viejo En Alcohólicos Anónimo dije por qué tomaba Me ofrecieron una copa porque se me perdonaba Todo lo que pasaba terminó dándome pena Por personas en mi entorno que no valen la pena Y es que estoy muy joven como para estar sufriendo Una vida por delante, sueños que sigo cumpliendo Y en todo momento vivo mi presente Y si no me quiere pues mi modo la siguiente Estoy tomando, pero decisiones Convenciéndome a mí mismo de que ya no me enamoré Y es que sigo, tomando consejos Para que algún día pueda yo llegar a viejo Estoy tomando, pero decisiones Convenciéndome a mí mismo de que ya no me enamoré Y es que sigo, tomando consejos Para que algún día pueda yo llegar a viejo Para que algún día pueda yo llegar a viejo